De hoy en ocho días, deja de ser presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas cosas que uno va pensando y que se han dado a lo largo de todo este tiempo. Muchas cosas tienen que ver con una forma de gobernar que tiene una alta dosis de inédito. Lo que marcó al gobierno fue cómo a través de las mañaneras, el presidente entraba en un toma y daca, en el cual era más bien toma, más bien era daca de dar, porque nunca hubo así derecho de réplica, decía una cosa y él decía que tenía la verdad, hablaba de otros datos, y en verdad que nunca se dio un ejercicio fluido de comunicación. Fue una comunicación muy unilateral, que si bien uno no puede soslayar las innumerables ocasiones en que fue criticado, a veces con pocos elementos, pero al fin y al cabo criticado, todo esto que pasó a lo largo de todo este tiempo marcó el sexenio. Las mañaneras son un antes y después en las formas de comunicación. Son las mejores formas, es lo que es, digamos, para decirlo claro, son los mecanismos más acabados, más necesarios que necesitaba el país. Yo creo que no hay duda que sí necesitaba una comunicación muy fluida con el presidente. El gran problema está en que el presidente lo entendió muy a su manera. Pero de cualquier manera estamos en este tiempo en donde se acaba el sexenio e inevitablemente viene la revisión de muchos asuntos. ¿Cuántas veces el presidente contestó realmente a las preguntas que se le hicieron? ¿Cuántas veces incluso a pesar de que había una prensa que se fue construyendo, podemos decir en algún sentido nueva, un poco en muchos casos adhoc a lo que el presidente quería, construida un poco también para tratar de limitar o de hacer un lado a los medios grandes o a los medios tradicionales, que sin lugar a dudas son un poder brutal y que siempre han ejercido una enorme influencia, pues entonces se dieron muchos momentos de complacencia. Lo que es cierto es que hoy a la distancia lo que sí vemos es que el presidente tuvo más preguntas, tuvo una gran cantidad de preguntas que nunca respondió. Y yo creo que eso es importante. Decir yo tengo otros datos y no mostrar los otros datos se convierte en un asunto que como usted puede imaginar es importantísimo porque entonces al no hacerlo se crea un vacío y el vacío presume que tengo otros datos y una buena parte de la población puede creer él tiene otros datos y tiene la razón, pero no mostraba la razón. Termina el sexenio y yo le diría aquí hay muchas cosas que tenemos que considerar. Hay que hacer los balances, hay mucho de inédito, es un presidente que pasará la historia, veremos cómo pasa la historia. Yo no soy de la idea de que necesariamente va a pasar como muy bien a la historia, yo creo que habrá muchos cuestionamientos a la medida en que avance, pero también hay otra cosa que es importante, quién es su sucesora. Su sucesora hasta ahora ha mostrado una auténtica identidad con el presidente, no se entiende de otra manera porque son del mismo movimiento, han estado en lo mismo, son fundadores de partido, o sea, los dos son cercanos. Es, digamos, la sucesora que el presidente quería, que además tiene un elemento que hace todavía más fuerte ese vínculo, que es una mujer. Y entonces, como sea nuestro país, tendrá por primera vez en su historia a una mujer como presidenta de México. ¿Va a haber un cambio automático para las mujeres al momento que llegue Claudia Sheinbaum? No, no lo va a haber, pero no lo digo para desilusionar a nadie, sino uno lo dice porque lo que puede venir ahora es un largo trabajo respecto a muchas cosas que tienen que ver con el papel de la mujer en la sociedad. Hay muchas cosas por ver, hay muchas cosas por ver, hay muchas cosas que yo no alcanzo todavía a apreciar que puedan suceder, pero sí me queda clarísimo que la evaluación del presidente López Obrador en este momento es muy difícil de hacer, pero sí queda claro que empieza cada vez a verse más claro que hay muchos pendientes, hay virtudes, pero hay muchos pendientes. Está el pendiente de la educación, el pendiente de la economía, el pendiente de la salud, el pendiente enorme de la seguridad. Y eso tarde que temprano se pasará lista de presente y dirán qué pasó en esto y tendrá que decir también la futura presidenta qué hacer con eso, porque algunas cosas de estas se nos pueden venir encima.